Carlos Álvarez lo hizo de nuevo. ¿Quién es Marx? El comunismo, no es el comunismo, que es una desgracia, es una cosa de loco, el comunismo. ¿Qué hablas de comunismo? Tú decís la idea de comunismo. ¿Quién es Marx? ¿Marx quién es? Marx no es nadie. Marx no trabajó, es un vago, no hizo nada, su padre lo mantenía y luego se metió una vieja con plata. Para que lo mantenga, o sea, Marx, era su colágeno de la vieja. ¿Te das cuenta? Ese es el comunismo, una desgracia. El humorista Carlos Álvarez visitó los estudios de Canal N y se presentó en el programa de Pancho de Pierola Mundos Paralelos con su nuevo personaje de Javi Milley, ganador de las elecciones preliminares en Argentina. Javi Milley le dijo todas sus verdades a los izquierdistas y comunistas. Vamos a divertirnos con esta genial imitación del humorista peruano Carlos Álvarez. Buenas noches. La verdad que estoy bastante indignado, señor Pancho de Pierola. Estoy bastante indignado por lo que me han hecho. Esto es una humillación. He pasado una vergüenza tremenda. ¿Cómo es posible que me haga esto a mí un candidato presidencial argentino? Estoy como una hora parado fuera del estudio. Estoy con la puerta de este mundo paralelo. Pero si se lo van a pichuplarme, ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? ¿Cómo? ¿Estoy en dejarme chincha? ¿Cómo es posible que me haga eso? Es una bulla, por favor, señor Pancho de Pierola. Javi Milley, quiero disculparme en nombre de Canal N por haberte hecho esperar. ¿Cómo es posible el candidato que acaba de ganar? ¡No es posible que me haga eso! Es una basura. Todas las clases de política es una basura llena de ladrones, una manga de corruptos. Esa gente, y no estoy hablando de Argentina, sino de Perú. Tú que eres un gran observador de la política, no solamente en la Argentina, sino también en el Perú. En este tiempo que has estado por acá, ¿qué opina de la política peruana? La política peruana es una mierda, es una negra de ladrones, lleno de niños. Ese congreso, no es un congreso, es un penal, es un penal, ¿viste? Es una desgracia. Oye, ese congreso lleva niños, ¿cómo no resucita Herodes y se lleva a todos esos niños? Y es la verdad, es una vergüenza, ese presidente del congreso, ¿cómo es posible? ¡Anda! ¿Cómo es posible? ¡Es hombre, no puede ser! Es terrible, disculpame, tengo que tomar mi mate. Disculpame el agua, voy a echar mi mate. Disculpe, es que me dijiste política peruana y me rayé. Ahí está, ahí está mi agua, pero Javi, tú también eres político ahora. ¡Agua de hallar el mate! ¿Cómo puedes ser crítico de la política peruana? Y que somos parte de la política peruana, porque viste que la casa es rosada. En Argentina no es porque es la casa de Barbie, es todo un paso de esa, la casa roja. Una desgracia, de verdad, una casta política que hace una basura. Eso tiene que acabar. Basta de madres de rateros, que va a la izquierda, la derecha, es la misma mierda, todo lo mismo. ¿Qué pasaría con los ministerios acá en el Perú? No, miren, tiene que dividirse, todo eso va a hacerse. ¿Cuántos? El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. ¿Qué es Marx? El comunismo, no, no, no es el comunismo, que es una desgracia, es una cosa de loco. El comunismo, ¿qué es más comunismo que es el comunismo? ¿Quién es Marx? ¿Marc quién es? ¿Marc no trabajó? Es un vago, no hizo nada, su padre lo mantenía. Y luego se metió una vieja con plata, para que lo mandúe a esa parte. Era su colágeno y la vieja. ¿Te das cuenta? Ese es el comunismo, una desgracia. Pero ojalá, has traído ahí una pizarra para mostrarnos también cómo terminaríamos. ¿Todavía nos vamos? ¿Todavía nos vamos? No, yo quiero saber. Los fiscales sueltan a los delincuentes, Pancho. Los jueces, una desgracia en el Perú. No puede ser. ¿Es que se parece un juez a un plátano? ¿Qué se parece? El que no cuenta es uno de derecho. Esa es la verdad. El costo de vida. El costo de vida. ¿Cuál está? El limón 10, solo es el kilo. La cebolla sigue subiendo. Ya no necesitas cortar la cebolla para llorar con el precio, ¿viste? Y elegir el empleo, ¿cuál está? De 5 a 50 pasó a 12 soles en una semana. Mira cómo lloran los campeones de una foto. No tienen ni cómo venir al canal. Es una desgracia, no puede ser. ¿Quién está peor? Se está subiendo, tanto sube la leche, que ahora las vacas se ordeñan por los cachos. ¿Quién está peor, Perú o Argentina? Bueno, tú sabes que los argentinos siempre somos argentinos. Anda, Argentina, campeones mundiales. En la guerra de Malvinas salimos sus campeones, obviamente. Por último, ¿qué es el ego? El ego es el alequipiño que cae argentino y lleva adentro. No puede ser. Esto se tiene que terminar. No puede ser. Todo el mundo desconfía de este congreso que es una cochinada. El otro día dos ratitos hablamos. ¿Cómo te metes tu último robo? Vale, ¿por qué? ¿Me invité al congreso a robar? Puta me ha saltado. Esa es la realidad del Perú. Una desgracia. ¿Y la presidenta Ina Boluarte? ¿Qué opina a ella? Ina, laburá, Ina, laburá. ¿Qué haces en palacio calentando el asiento? Tenés que laburar. Si no podés, te vas a encostar, renunciar, saco y me nombrás a mí. Y que trabaje el otro primer ministro. ¿Cómo se llama el chiquitito? Que tiene unos lentes grandes que parece un mínimo. Ese primer ministro. Lo escucho y decía todo el día. Banana, papaya, banana, papaya. ¡No, tenés que trabajar, primer ministro! Es una desgracia esto. Los caviares. Parásitos. Parásitos. Mi minoría del Estado es lo que yo no es caviar. Por favor. Y Antauro. Antauro, ¿quieres postular? Dejate de joder, Pancho. Dicen que tú eres el Antauro argentino. No, es totalmente diferente. Antauro, el popular maletín es chamán porque es pura hierba. No se puede conspirar conmigo. Andate. También es igual. Hay algún político peruano que tú rescates. ¿Qué le parece a mí? Polqui, con esto de los pies que me hice una chanchada. Yo creo que no hay nadie. Todo el comunismo ha destruido todos los países. En Bolivia, por ejemplo, está tan mal Bolivia que el pájaro de Bolivia y la mosca. Imagínate. Una desgracia. La última vez que los bolivianos comieron carne fue cuando se murieron la lengua. En Venezuela. Maduro es un... ¿Cómo será de imbécil, de bestia, Maduro? ¿Quién cree que es fornicar? Es una traje de decreto. Dice la verdad. Pobre Maduro. Maduro. En Venezuela comen con dos tenedores. Uno para cortar, otro para defenderse. Porque se lo quita. Es una desgracia. Es el comunismo. Ponchame, boludo. ¿Qué te pasa? Los pelotudos, estos camareros. Que te queden atentos. Y no hablemos de Cuba. Cuba es una desgracia. Cuba se viene abajo. El otro día, un tipo le pregunta al otro. Le dice, no como pollo, no como carne, no como pescado, no como cerdo. ¿Eres vegano? No soy cubano. ¿Qué te quieres comer? Yo le digo, sí, sí, sí. ¿Cómo elismo? El liberalismo va a crecer en toda Latinoamérica. ¿Y Estados Unidos qué me dice de Trump? Bueno, ahí más o menos que nos llevaron con el peinado de choclo. Más o menos con ese hombre de Trump. Un saludo para él. Esto es político del Perú. El otro día me encontré con un chiquito, ¿cómo se llama? Este, César Acuñez, ¿puede ser? Uno pequeño. César Acuñez. Sí, que parece. César Acuñez, claro. Un pequeñito. Entonces me encontré con el Lumpa Lumpa. Y entonces le digo, ya porque soy un hombre muy culto, muy sabio. Así lo escuché. Me dijo, ¿sabes qué, señor? Este, mi ley. Acabo de descubrir, científicamente, me dijo, que el día de mi cumpleaños coincide con el mismo día que nací. Es una cosa estúpida, ¿viste? Es en la clase de políticos que hay acá. Por favor, dejate de joder. ¡Laburá! ¡Vamos, laburá! Me parece excelente. ¡Laburá! Me parece excelente. Ahora, ¿está venido con mate desde Argentina o ese lo ha conseguido acá en Perú? No, es un mate especial. Mate especial, para calmar las ansias. Calmar las ansias. Porque soy muy eléctrico, muy hiperactivo. La cosa se me va por aquí y por allá. La educación es una desgracia. ¿En el Perú o en Argentina? ¡En el Perú! ¡Estamos hablando de Perú! ¡Dijate de joder, pocho de piedra! ¡Estamos hablando de Perú! ¿Qué cabrón funciona? Ahí está. Mira, la educación es una desgracia. El otro día le preguntaron, ¡Un niño, póngase de pie! ¿Qué cosa es congreso? El chico dijo, ¿Congreso? ¿Qué es congreso? Lo jalo. Congreso es un negro del Congo que lo tiene con eso. ¡Es la desgracia! La gente es ignorante y no está leyendo. Todo es badmán y tantas cosas. Eso no puede ser. Eso lo pasa aquí en Perú y en Argentina. Es lo mismo. Y en la salud pública, Pancho de Piedra. A la miseria, en la salud pública, aquí en el Perú. El otro día un tipo se va a un hospital nacional y le dijo, ¡Doctor, sufro de eyaculación precoz! El doctor dijo, ¡Coño! Y él, ¡Ah! Esto es terrible. Esto se viene abajo, Pancho de Piedra. ¿Cuál es la solución para salvar al Perú? Cerrar el canal, cerrar tu programa. Se cierra todo. Porque no vamos a auspiciar, amigo, con dinero del Estado de los canales. ¿Viste mis declaraciones? Entonces, ¿qué barbaridad? El Perú tiene que hacer algo. Aquí las mujeres salen embarazadas para tener algo en el estómago. Es una desgracia, es verdad. Esto se viene abajo. ¿Y los ministerios acá en Perú? Los ministerios tienen que desaparecer. Ni hora antes de pasar los ministerios. Cuidado. ¡Señores delincuentes! Ustedes que son los hijos de la renin... Ustedes son todos los delincuentes. Van a ver, sus días están contados. Y acá está. Por si acaso es un gran show. No se lo pierdan, Pancho de Piedra. Este 1 de septiembre estamos en el Bianca de Barranco. Bianca de Barranco, Carlos Ángel, con Ciciela de Acamonte, Laura, peruanísimo. Bianca de Barranco. Las entradas en Teletique. Uno, ¿qué más se de acá? Ocho, quince, veintinueve. Los cuatro viernes de septiembre en el Bianca de Barranco. Teletique, acá está. Mirá, aquí está. Mirá, ¿está atento? Mirá. Congresistas, mucho sueldo, lleno niño, afuera. Se van. ¡Presidente del Congreso, afuera! Los jueces de bañarines, afuera. Diven palacio, afuera. Pon que los peajes, afuera. Ministro lleno de... Ministro lleno de carnal, afuera. Delincuencia extranjera, afuera. Carlos Ángel, de huilas, afuera. Magnito, con sus tics, dos imbeces, afuera. Fujimori, Toledo y Castillo. No, eso no afuera, eso te van adentro. Pancho de Piedra, afuera. ¡No me digas, no me digas! Afuera se van, dejate de joder. Listo. Excelente, acabamos de ver entonces el nuevo personaje de... Carlos Álvarez, el Javi Mille. Personaje recién creado en poquitísimo tiempo, pero por supuesto, el excelente y brillante Carlos Álvarez ha manipulado perfectamente los manerismos, las gesticulaciones, el tono de voz, el acento, hasta el último, lo más meticulosamente preciso. Carlos, gracias por venir y te felicito por este maravilla de personaje que has hecho. Gracias, gracias Pancho. Y bueno, muchas gracias, los esperamos y te espero. Por supuesto, por supuesto. El primer viernes de septiembre en el Bianca del Barranco, con Cecilia Bracomonte, Peronísimos, la cita hacen teleticket. Y el 26 estamos en la cocina de Rosita, en Chiclayo. Decido Chiclayo, 26 estamos por allá. Me interesa también saber si es que, digamos, bromas afuera, coincides con algunas políticas de mi ley, así un poco... Como ciudadano. Como ciudadano. Tú como ciudadano peruano. Yo creo en la empresa, yo creo en la economía de mercado, creo que hay que dejar a la gente, a los peruanos, si hablo obviamente en mi país, que cada peruana sea de emprendedores, dueño de su destino, que estore de su propio camino. Yo no creo que el Estado debe tratarlo como si fuéramos sus muñecos, sus títres, sus marionetas, sus gananos mentales, que tienen que hacer esto, lo otro. Yo pienso que, lamentablemente, lo que ha quedado demostrado, que esta especie de doctrina de socialismo del siglo XXI, ha demostrado que quedó todos iguales en los pueblos, pero en la miseria, en la pobreza, ¿no? Imagínense, salió muy beneficiado a Venezuela, porque tiene 7 millones de venezolanos menos que mantener, darle salud, trabajo, educación, porque han fugado del país. Exacto. Y el problema lo tenemos nosotros. Y el estilo de mi ley, que es disruptivo, que es intentativo, que jala a la gente. ¿Tú crees que una cosa así funcionaría que en el Perú? Bueno, las situaciones argentinas y Perú no son iguales, ¿no? Creo que el Perú tiene una moneda mucho más estable, y eso, obviamente, se vean muchos factores. Aquí creo que los peruanos nos sacaron de la pobreza, de la miseria, luego de la pandemia, porque la economía informal, así sea informal, ha movido mucho la economía. Ahora, actualmente, la inversión privada está muy baja, menos que la inversión pública, pero pienso de que nosotros podemos salir adelante. Nuestra moneda es estable, creo que el Perú y Argentina no son iguales, el estilo de mi ley, yo creo que conjuga y coincide con el hartazgo de la Argentina, ¿no? Pero aquí también un hartazgo muy grande, también, muy similar. Podría surgir alguien así, pero cada uno con su estilo, ¿no? Igual, pues, es Bukele, Bukele, el plan Bukele no se puede aplicar aquí, pues, amigos. Porque el Salvador tiene sus leyes, el Perú tiene sus leyes. Claro, aquí el Código Procesal Penal favorece al delincuente y no a la víctima. Al policía que dispara, lo mete preso, lo procesa, en cambio, vaya al Salvador. No es así, primero tienen que cambiar las leyes aquí, eso tiene que hacer el Congreso de la República, en vez de estar mochando sueldos, en vez de estar haciendo estupideces, deberían dedicarse a cambiar las leyes para darle seguridad a todos los ciudadanos, ¿no? Sí, me interesa también saber, volviendo un poco al tema de la personificación de Milley. ¿Qué cosa te pareció más difícil para imitar de Javier Milley? Los ojos, me tengo que poner los ojos de contacto, porque tengo ojos de cojones, ¿no? ¡Ponchá los ojos, ponchá! ¿Qué te pasa? ¿No ponchás? ¿No te lo bajás? ¡Ahí está! ¡Gilberto, me sacalo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No me gustan esas cosas! ¿Tú sabes que mi choco y los ojos me están llorando toda la noche? ¿Por culpa tuya? Esto no se quiere decir nada, me voy a vengar, ni sacas a la calle. Ya sé dónde vives. Bien, bien. ¿Vamos a volver a ver a este personaje de la 1 de la oportunidad? Sí, ahí salió, pues, este. ¿Cómo sale de Javier Milley? Bueno, estamos en todas las plataformas, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos, bueno, vamos a estar, pues, estos cuatro viernes de septiembre en Bianca de Barranco. Cuéntanos un poco de espectáculo. Ah, bueno, es un show muy, muy espectacular, con ballet peruano. Va a estar la gran Cecilia Arakamondes, todo un personaje ícono de su música criolla. Y, bueno, yo con todos mis personajes, va a estar Milley, va a estar Bukili. Vamos a renovar algunos personajes, ¿no? Toda la banda que está aquí, ¿no? Y, bueno, y el 26 estamos en la cocina de Rosita, en Chicla de Amigos, en la capital de la amistad. Muy bien. Carlos, Javi, no te puedes despedir sin hacer el grito libertario, típico de Javier Milley. Te dejo a ti para que lo veas. Muy bien. Entonces nos vamos, nos vamos todos. Gracias, Catalene. Gracias a todos, a la gente que ha estado en sintonía de este programa, que es Mundos Paralelos. Muchas gracias a todos, de verdad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ya! ¡Vamos, Pachos, que vas a votar por mí! ¡Vamos, pierdo! ¡Vamos, pierdo! ¡Eso de troco! ¡De acá! ¡De acá a los corruptos! Muy bien, amigos de Informativo Perú. Entonces, genial imitación de Carlos Álvarez, ¿no? Sobre Javier Milley, el ganador de las elecciones preliminares en Argentina. No te olvides de apoyarnos dejando tu me gusta. También comparte el video. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete!